Hola, mi nombre es Lilia Carrillo y este es el primer video donde voy a contestar dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué elementos o describa los elementos que a mí me motivan a ser una maestra bilingüe? Y los elementos que a mí me motivan es nada más de pensar en los niños que voy a tener de estudiantes, que la educación y el futuro de esos niños dependen de mí. También quiero llegar a motivarlos tanto y que se enorgullezcan de ser bilingües y que sepan dos idiomas. Igual como lo soy yo, yo siempre he sido muy orgullosa de donde vengo, orgullosa de mis padres, orgullosa de ser mexicana. Y así igualmente quiero que mis niños y mis estudiantes sean igual. Y el tipo de modificaciones que yo recomendaría a un estudiante de aptitud lingüística en inglés a nivel intermedio, para las matemáticas yo pienso que sería manualidades. También le daría una lista de vocabulario necesario para entender en los dos idiomas. Así cuando a él se le hiciera difícil entender una pregunta o entender una palabra del problema matemático, podría referirse a esa lista de vocabulario. También pienso que en un grupo pequeño o en un grupo que el nivel de inglés sea igual, para que pueda él aprender de los demás. Esos son los tipos, el tipo de modificaciones que yo recomendaría para un estudiante de aptitud lingüística en inglés a nivel intermedio. Otra cosa que quería decir de lo que a mí me motiva para ser maestra bilingüe es el orgullo de haber logrado mi meta, de demostrarles a mis hijos que sí se pueden, aunque sea una madre, y llegar a ser como la maestra que yo tuve cuando estaba en quinto. Si quiera pueda ser yo un 50%, un 25% de lo que fue mi maestra para mí, y yo para un estudiante ser igual sería lo máximo. Y eso es un elemento que a mí me motiva a querer ser la mejor maestra posible en una educación bilingüe.